Roberto Lugo Aleluya Fuerte para Jesús ese aplauso Gloria, Gloria, Gloria Aleluya Que bueno es el Señor, que bueno es el Señor Que maravilla hermano, que maravilla Que bendición, que bendición Porque no saluda a dos personas y le dice Algo bueno me va a pasar a mi esta noche Salude a dos personas Dígale algo bueno Algo bueno me va a pasar a mi esta noche Algo bueno Porque nuevas son cada mañana Sus misericordias Aleluya Que maravilla hermanos, que bendición Que maravilla Un abrazo fraternal Sea la gracia y la paz de Dios con cada uno de nosotros En la noche de hoy Saludos y respetos A nuestro querido pastor Amén A todos los hermanos Y las iglesias que nos visitan A los compañeros ministros que están en el altar Visitándonos Gracias a cada uno de ustedes Por tomar de su tiempo para venir hasta aquí Compartir con nosotros Oramos al Señor que su tiempo aquí con nosotros Sea uno de mucha bendición Amén A todas las iglesias que están con nosotros Gracias por su respaldo hermano Gracias por su apoyo Y gracias por siempre Recibirme con tanto amor Y con tanto cariño Esta noche hermano Continuaremos Enseñando Con la palabra del Señor Amén Y continuaremos Hablando Enseñando Esta serie Que comenzamos ayer Bajo el tema Entonces Jesús Dijo Y para eso Vamos a mirar El Evangelio según San Mateo Hallelujah Last night We started teaching A series called Then Jesus Said And we've been studying What Is it that What was in Jesus words That Produced life In the hearts Of all those who Listen to him teach Que era lo que había Las palabras de Jesús Que produjeron vida En el corazón de sus oyentes Y eso estamos descubriendo Y a través de las parábolas De Jesús Y a través de ciertos De ciertos Momentos Que Jesús tuvo Con ciertas personas Aprendemos De la palabra del Señor Si Certain encounters That Jesus had With a couple of people During his ministry And they have Powerful Spiritual principles And we want to share With them We want to share them Tonight with you Queremos compartirlo Con usted esta noche Entonces Jesús dijo Evangelio según San Mateo En el capítulo 15 Vamos a mirar Verso 21 Hasta el verso 28 Verso 21 Hasta el verso 28 Gloria a Jesús Para siempre Si al lado suyo Cerca de usted Hay alguien Que no tiene una Biblia Por favor Comparta su Biblia Si no hay nadie Cerca de usted Con una Biblia Mire la pantalla Amén Si no hay nadie Cerca de usted Con una Biblia Mire la pantalla Y síganos Oiga lo que dice La palabra del Señor A la gloria Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Verso 21 Saliendo Jesús de allí Se fue a la región De Tiro y de Sidón Y es aquí Una mujer cananea Que había salido De aquella ciudad De aquella región Clamaba diciéndole Señor Hijo de David Ten misericordia de mí Mi hija Es gravemente Atormentada Por un demonio Pero Jesús No le respondió palabra Entonces acercándose A sus discípulos Acercándose a sus discípulos Le rogaron diciendo Señor Despídela Pues da voces Tras nosotros Pero Pero Jesús En él Respondiendo Le dijo No soy enviado Sino a las ovejas perdidas De la casa de Israel Entonces Ella vino Y se postró Ante él Diciendo Señor Socorreme Respondiendo Él dijo No está bien Tomar el pan De los hijos Y echarlo A los perrillos Y ella dijo Si señor Pero aún Los perrillos Comen De las migajas Que caen De la mesa De sus amos Entonces Respondiendo Jesús dijo Oh mujer Grande Grande Es tu fe Hágase contigo Como quieres Y su hija Fue sanada Desde aquella Hora Gracias por tu palabra Gracias por tu palabra Gracias por tu amor Y gracias porque Hiciste por nosotros Lo que no podíamos hacer Por nosotros mismos Gracias por la salvación Ayúdanos a atesorarla A valorarla Pues como Escaparemos Si descuidamos Una salvación Tan grande Permite que esta noche Una vez más Tu palabra Sea poderosa En nuestros corazones Señor Que se haga real En nosotros Pues el desafío No es saber Si tu palabra Es verdad O no El desafío Es saber Si es verdad En nosotros Que tu palabra Se haga real En nosotros Esta noche Señor Y que podamos Continuar siendo Mejores servidores Mejores discípulos Mejores ministros Mejores seres humanos Mejores servidores De Cristo Permite Que a través De tu palabra Seamos sanados Edificados Y motivados Señor Y que aquellos Que te conocen Ya Puedan ser Solidificados En su fe Y en su relación Contigo Y aquellos Que aún todavía No te han conocido Señor Que esta sea La noche En que sus corazones Se puedan abrir Y te puedan recibir Como el salvador De sus vidas Toca las almas Toca los amigos Toca los descarriados Y trae las vidas A ti Señor Fortaléceme ahora Una vez más Y permíteme Con toda autoridad De nuevo Comunicar tu palabra De manera efectiva Y a ti te daremos gloria Porque solo a ti Te pertenece Por Cristo Jesús ¿Cuánto da un aplauso A Cristo bien fuerte? Chano Ven aquí por ti Pueden tomar su lugar Mi querido hermano Puede sentarse Gloria a Jesús Para sí Entonces Jesús dijo Como dije anoche Estábamos repasando Ciertas parábolas Y ciertos Momentos en que Jesús Se encontró con personas Y cambió sus vidas Lo que hemos estado mirando Escuche bien Lo que hemos estado mirando Son Porciones bíblicas O pasajes bíblicos Muy conocidos Muy conocidos Muy predicados Muy estudiados Estoy más que seguro Que no es la primera vez Que usted escuchaba Un sermón de la viuda Y el juez injusto Como se predicó anoche Y estoy muy convencido De que tampoco Es la primera vez Que usted escucha Un sermón Acerca de la fe De la mujer cananea Amén Lo que he descubierto Estudiando estas porciones Bíblicas Son unos principios Espirituales poderosísimos Para el creyente Del siglo XXI Y eso es lo que quiero Compartir con usted En esta noche Amén ¿Cuántos dicen amén? Amén Durante el tiempo De la revolución francesa Napoleón Bonaparte Es exiliado A la isla de Elba Una isla muy pequeña en las costas de Marcelles, en Francia Es exiliado junto a todos los soldados que todavía permanecían fieles a él Y durante este tiempo, oiga bien Napoleón se dio a la tarea de investigar y encontrar las personas O mejor dicho, la persona que lo había traicionado Y después de haber hecho unas investigaciones sumamente minuciosas Encontraron a un joven, un joven soldado de él que lo había traicionado Inmediatamente lo mandaron a arrestar Y cuando lo trajeron frente al emperador Bonaparte lo miró y le dijo Has sido hallado culpable de traición No te vamos a echar a la cárcel No te vamos a dar una multa Más bien La traición se paga con muerte Por lo tanto Le dijo a este soldado Di tus últimas palabras Porque ya tu sentencia está determinada Aquel soldado no quiso expresar ni una sola palabra E inmediatamente lo amarraron a un árbol Le vendaron los ojos Y todos los soldados le apuntaron con sus armas de fuego Y Bonaparte agarró su rifle Y apuntó en dirección a aquel muchacho Y cuando ya está a punto de alar el gatillo para fusilarlo Una mujer salió corriendo Una mujer sale corriendo Y se para frente al arma de fuego De Napoleón Y le dice Bonaparte Por favor No mates a mi hijo No mates a mi hijo Yo sé que es un traicionero Pero sigue siendo Mi hijo Yo sé que violentó las leyes De tu ejército Pero sigue siendo Mi hijo Yo sé que tú lo consideras un criminal Pero sigue siendo Mi hijo Y yo no sé si hay alguien aquí Que todavía se acuerda El día en que Jesús lo llamó hijo Yo no sé si hay alguien en medio de esta multitud Yo me alegraría si tan siquiera hubieran 10 personas Yo me alegraría si tan siquiera hubieran 10 personas Que recordaran el día que vinieron a Cristo El día que andaban perdidos sin salvación Y aceptaron a Cristo como su salvador Y si pudieran meditar y reflexionar en que Dios Te pudo haber ese día llamado muchas cosas Te pudo haber llamado hipócrita Te pudo haber llamado ladrón Te pudo haber llamado alcohólico Te pudo haber llamado adicto Te pudo haber llamado ladrón Pero no te llamó ninguna de esas cosas Te llamó hijo Él sabía que había pecado Pero seguía siendo su hijo Él sabía que le había fallado Pero seguía siendo su hijo Alguien que levante la mano y diga Gracias porque me llamaste hijo La mujer frente al emperador Le dice por favor Bonaparte No mates a mi hijo Bonaparte le dice Señora estoy muy movido por su acción Estoy muy movido Muy muy movido por su acción Pero quítese del medio Porque su hijo merece morir La señora no se movió Y por segunda vez le dice Por favor Bonaparte No mates A mi hijo Bonaparte vuelve y lo mira Y le dice a la mujer Le dice a la mujer Mujer Aunque estoy movido por tu acción Si no te quita del medio Morirás tú Y morirá tu hijo La mujer no se movió Y por tercera vez Le dice Por favor Bonaparte No mates a mi hijo Ten misericordia Ten misericordia de mi hijo Y Bonaparte la mira Y le dice Señora Su hijo No merece misericordia La mujer lo mira Y le dice Por eso es que se llama Misericordia Porque no se la merece Si se la mereciera Hay que llamarle otra cosa Que impresionante Que impresionante mi querido hermano Y aunque a algunos de nosotros Nos cuesta admitirlo ya Porque Dios nos ha bendecido Nos ha prosperado Nos ha dado buena ropa Buena casa Buen trabajo Buen dinero Buen carro Que impresionante es hermano mío Que muchos de nosotros Aunque nos cuesta Un poco admitirlo Pero que interesante es saber Que todos los que aquí estamos En esta noche No estamos en pie Y no estamos aquí Porque hemos sido Los mejores cristianos Porque hemos sido Los mejores diezmadores Porque hemos sido La gente más fiel Porque hemos sido La gente perfecta Que interesante es saber Que estamos aquí Por la pura misericordia De Dios My God my Lord How many people don't know That the only reason We are still here It's not because We've been good Christians Or we've been the perfect husband Or the perfect wife We are still here Because of God's mercy Estamos todavía aquí Por la pura misericordia De Dios Y yo no sé si usted Ya es demasiado grande Para celebrar La misericordia de Dios Pero esta noche Hermanos míos Yo tengo que portarme De rodillas Y tengo que levantar Las manos Y tengo que decir Señor Es tu misericordia Lo que me tiene aquí todavía Es tu gracia Lo que me tiene aquí todavía ¿Alguien sabe Que todo lo que tiene Se lo debe al Señor? Aleluya Por favor Toque a tres personas Alrededor de usted Dígale Gloria a Dios Por su misericordia Dígale Gloria a Dios Por su misericordia Gloria a Dios Es por la misericordia De Dios Que todavía estoy de pie Es por la misericordia De Dios Aleluya El salmista dijo Por la misericordia Por la misericordia De Jehová No hemos sido consumidos Porque nunca decayeron Para mí Su misericordia Nuevas son Cada mañana Y por siempre Su fidelidad Cuando celebran La misericordia De Dios Aleluya La misericordia Que interesante hermano La misericordia La misericordia Se le llama Se le llama misericordia Precisamente Porque no la merecemos Si la mereciéramos Había que llamarle Otra cosa Si la mereciéramos Había que llamarle Paga Había que llamarle Salario Había que llamarle Regalo Merecido Pero no, no, no Se le llama misericordia Porque no Lo merecemos Y es Y es Precisamente La misericordia Lo que mueve A Jesús A las regiones De Tiro Y de Sidón Si usted recuerda En su primer año De instituto bíblico Se supone que a usted Le dieran una clase Que se llama Geografía bíblica Bueno Algunos currículos Lo dan en otros años Pero se supone Que usted haya tomado Una clase que se llama Geografía bíblica Y si usted recuerda En la clase Geografía bíblica Usted recuerda Que le enseñaron A usted El mapa de Palestina Las ciudades De Tiro Y de Sidón Están al norte De Palestina Al norte De Palestina Déjeme explicarle Algo un poquito Un poquito Acerca de esta región Las regiones De Tiro Y de Sidón Eran regiones Donde la mayor Parte de la población Eran gentiles No eran judíos No eran judíos Eran gentiles Y como gentiles Eran considerados Por los judíos Como gente Inmunda Como gente Pecadora Y como gente Inmerecedora De la gracia De Dios Si usted recuerda Bien La región De Sidón Es de donde Sale La reina Más perversa Que jamás se ha visto En Israel Jezabel Ella era De Sidón Pero a la misma Vez Es en Sidón Donde Elías Resucita Al hijo De la viuda Mire esto De Sidón Sale la reina Más perversa De Israel Pero también En Sidón Elías Lleva a cabo El milagro De la resurrección Del hijo De la viuda ¿Saben lo que esto Implica? Esto implica Precisamente Que donde Abunda el pecado Sobreabunda La gracia Si usted recuerda Bien Durante el tiempo De la conquista De Israel De Canaán El tiempo De Josué Los pocos Cananeos Que sobrevivieron Los pocos Que sobrevivieron A las guerras De conquista Fueron Empujados Hacia el norte Por lo tanto Las regiones Del Tiro Y de Sidón Eran regiones Donde habitaban Griegos Y cananeos Griegos Y cananeos ¿Cuántos están conmigo? Griegos Y cananeos La pregunta es ¿Qué hace Jesús En esta región? ¿Qué hace Jesús En estos lugares? Jesús Establece Que su ministerio Estaba confinado ¿Sí o no? Geográficamente ¿A qué? A Israel Entienda eso Por eso es que Cuando Jesús Habla con la mujer Samaritana Jesús le dice Ustedes adoran Lo que ustedes No saben Nosotros adoramos Lo que sabemos Porque la salvación Viene de los judíos ¿Sí? Jesús Establece Que su ministerio Estaba Confinado A Israel Entonces Si el ministerio De Jesús Está confinado A Israel ¿Qué hace Jesús En una región Donde no hay Judíos? ¿Qué hace Jesús Ahí? Es lo que vamos A descubrir Esta noche Maravilloso Jesús La misericordia de Dios Traspasa Barreras Límites geográficos Culturales Y prejuicios En el corazón Del ser humano La misericordia de Dios Es más grande Que los cielos A mí me preguntaron En una entrevista En una ocasión Lugo ¿Qué es lo más Que te sorprende de Dios? ¿Sabe lo que le dije? Su misericordia Me dijeron ¿Por qué? Porque todavía No la entiendo Me dijeron ¿Cómo? ¿Y cuántos años Llevas en el ministerio? Le dije Veinte años No que tengo Veinte años Que llevo Veinte años En el ministerio Ojalá Todavía tuviera Veinte Si todavía Si todavía Tuviera Veinte No estuviera Aquí tan quietecito ¿Va? Me dijeron Lugo ¿Y cómo? Le dije La misericordia De Dios Es lo que me sorprende De Dios Porque en veinte años Todavía no la entiendo I still don't get it I've experienced it But I still don't get it He experimentado La misericordia De Dios Pero todavía No la entiendo Me dijeron ¿Por qué? Le dije Bueno Muy sencillo Cada vez que me miro En el espejo No entiendo La misericordia De Dios Cada vez que me miro En el espejo Y me doy cuenta ¿Cómo es posible Que Dios haya podido Llamar a alguien Como yo? Oh no, no, no Yo sé que Yo sé que todos ustedes Son gente muy buena Y muy santa Y muy consagrada No, no Y todos ustedes saben Y todos No, no hermanos Fíjense que Para Dios Es un privilegio Contar conmigo Para Dios No, Dios Pero, pero Pero Aquellas poquitas personas Que saben Lo que todavía Es la misericordia De Dios Cada vez que se miran En un espejo Dicen Señor ¿Qué tuviste en mí Para llamarme? Alguien tan pecador Como yo Alguien que estaba hundido La misericordia de Dios Que toma a alguien Que estaba hundido Perdido Que Pablo dice Cristo vino a morir Por los pecadores De los cuales Yo soy el primero Amén La misericordia de Dios Es tan grande Que toma a un ser humano Que anda perdido Y destruido Y afligido Y lo convierte En un ministro Y en un pregonero Del evangelio De Cristo Eso no se llama Salario Eso se llama Misericordia Eso no se llama Paga Eso se llama Misericordia Misericordia Déjame explicarte algo De la misericordia De Dios Era la pura misericordia Lo que movió a Jesús A la región De Tiro y de Sidón Porque Los cananeos The Canaanite people Were considered to be The most abominable people On this earth To a Jew A Canaanite Person Was the biggest sinner On the face of the earth Para un judío La gente cananea Era la gente más pecadora Y más abominable Sobre el planeta Para un judío Déjame explicarte por qué Fueron los cananeos Los que comenzaron O dieron inicio A El sacrificio De los niños Ok Esa práctica De sacrificar niños Esa práctica Vino De los cananeos It came out of The Canaanite culture To sacrifice To To have Human sacrifices Ok Además de eso On top of that Just when you thought It couldn't get Any worse To top it off They began What they called Temple prostitution Los cananeos Iniciaron La práctica De la prostitución En el templo Me explico Ellos tenían Unas mujeres Dentro del templo De sus dioses Ok They had These certain Women In the temples Of their gods They were called Priests It's just a Cover up They were prostitutes And men Would go to The temple Of the gods Of the Canaanite gods To have Sexual relations With this woman Because Through that Relations They would Communicate With the gods Entonces Los hombres Cananeos Iban al templo A tener Relaciones Con esas Mujeres Que eran Sacerdotisas Del templo Porque a través De esas Relaciones Ellas tenían Comunión Con los dioses Ellos tenían Comunión Con los dioses Entonces Ahora usted Entiende Por qué Los judíos Rechazaban Tanto A los cananeos I mean A Canaanite That was a no No In the time Of Jesus To be a Canaanite It's Stay away Stay away Now when you Look at Matthew And you look At the story Matthew says That when Jesus Was about to Leave A Canaanite Woman Came running To him Now this Is the thing Esa es la cosa Why does Matthew Have to Identify That she Was a Canaanite Woman Why didn't Matthew Just say A woman Came to Jesus Why did He feel The need To specify She was A Canaanite Woman But you Need to Understand This part Of the Sermon You need To understand So just Be patient With me I promise You In a few Minutes I'll get To the part That you Like Te lo Prometo Te prometo Que ya En breve Voy a La parte Que a Le gusta Pero Para que Tú puedas Entender Por qué Mateo Dice Una mujer Cananea Tienes que Entender Qué pensaban Los judíos De los Cananeos Y recuerda Que Mateo No Era Cananeo Era Judío Entonces Mateo Está Con Jesús Y De Momento Viene Esta Mujer Cananea Sabrá Dios Cómo Estaba Vestida Y Cuando Mateo La Ve Se Escandaliza She Was Scandalous And When Matthew Saw Her Matthew Said How Dare She Approach Jesus She's A A Woman No 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 She's Not Just A Woman She's A Canaanite Woman You See Mateo Dice No Era Una Mujer La Que Se A Jesús Era Una Mujer Cananea Con Los Cananeos No Nos Juntamos You Don't Make Conversations With A Canaanite Woman You Don't Want To Be Seen Around A Canaanite Woman You Don't Want People To Associate You With A Canaanite Woman Tú No Quieres Que La Gente Te Mire Con Una Mujer Cananea Ni Asociarte Con Usted Está Conmigo Era Lo Más Bajo De Lo Bajo Los Cananeos Y Mateo Dice Se Le Acercó A Jesús Una Mujer Cananea Mateo Lo Que Quiere Que Tú Entiendas Es Que Clase De Mujer Es La Que Está Viniendo Donde Jesús Mateo Lo Que Quiere Que La Audiencia Sepa He Wants His Audience To Know That This Wasn't A Religious Woman She Teresa De Calcuta La Que Se Le Estaba Acercando A Jesús Era Una Mujer No Era Una Santa No Tenía El Pelo Largo No Tenía La Falda Larga No Tenía Las Mangas Largas No Era Una Mujer Consagrada No Era Una Mujer Que Oraba Ayunaba Era Una Mujer Cananea ¿Cuántos Están Viéndolo? Mateo Quiere Que Tú Sepas Que Lo Que Se Le Está Acercando Jesús No Es Una Mujer Consagrada Ni Una Mujer Que Vive En Santidad Es Una Mujer Cananea Y Cuando Mateo Ve Que Se Le Acerca A Jesús Mateo Se Detiene A Mirar La Reacción De Jesús He stops To See How Jesus Is Going To React To This Canaanite Woman How Jesus Is Going To Attend This Canaanite Woman But What Mathew Did Not Know Was That Jesus Was About To Teach His Disciples That Your Past Does Not Have To Determine Your Future My God What Jesus Was About To Teach His Disciples That Day Was That You Can Change Where You Come From But You Can Change Where You Going Lo Que Jesús Le I Enseñar A Mateo En Esa Tarde Era Que Tú No Puedes Cambiar De Donde Vienes Pero Puedes Cambiar Hacia Donde Va No Puedes Cambiar De Donde Saliste Pero Puedes Cambiar En Que Dirección Te Mueves Cuanto Hablan La Gloria De Dios Toca Dos Personas Dile Tu Situación Está A Punto De Cambiar Tu Situación Está A Punto De Cambiar Your Situation Is About To Change It's About To Change It's About I Know You Come From A Long Past I Know You Have Done Some Stuff That You Don't Even Want To Talk About But Jesus Is About To Set You Free From Your Past And He's About To Put You In A Bright Future Aleluya Yo Sé Que Tú No Puedes Cambiar De Donde Vienes Y Tal Vez Tu Pasado Está Lleno De Cosas Que Tú No Quieres Ni Hablar De Ella Pero Sabes Algo No Puedo Cambiar De Donde Vengo Pero Esta Noche Voy A Cambiar Hacia Donde Voy Esta Noche Cuanto Lo Van A Cambiar Cuanto Lo Van A Cambiar Que Me Haga Ruido Todo Que Lo Vaya Cambiar En Esta Noche Voy A Cambiar Hacia Donde Voy Jesús Jesús Le Iba Enseñar A Sus Disípulos Que Tú No Puedes Cambiar De Quienes Fueron Tus Madres Quien Fue Tu Madre Del Hogar Que Tu Naciste De La Ciudad Que Tu Naciste Pero Si Tu Pasado No Cambia Pero Tu Futuro Lo Determinas Tú Cuanto Están Conmigo Cuanto Están Conmigo Que Jesús Le Iba Enseñar A Sus Disípulos Que Tu Pasado No Tiene Que Determinar Tu Futuro Toca Alguien Dile Prepárate Para Ser Transformado Diga Prepárese Para Ser Transformado Prepárate 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 Para Ser Transformado No Importa No Importa No Importa La Gente Dice Por Ahí Hermanos Lugo Si Alguien Inventa Una Máquina Del Tiempo Se Haría Millonario If anybody comes up with a time machine He'll be a millionaire A multi-millionaire Y yo le dije, you know what Somebody already came up with a time machine And they said, really? I said, yes Who is it? I said, his name is Jesus Le dije, se llama Jesús ¿Cómo? ¿Sabes qué? ¿Sabes cómo se llama la máquina del tiempo de Jesús? De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura, ¿eh? Las cosas viejas pasaron Es aquí todo Es hecho nuevo Levanta la mano Yo quiero saber si aquí Aunque sea hay 20 personas Que son nuevas criaturas Esta noche 20 personas, aunque sea Que son nuevas criaturas Aleluya Aleluya Esa es la máquina del tiempo de Dios Y Jesús estaba a punto de dar una lección a sus discípulos Que ellos jamás olvidarían Que no importa de dónde tú hayas venido Que no importa de dónde tú hayas salido Que no importa si vienes de lo más bajo O de lo más perdido Si vienes a Cristo La sangre de Cristo te limpia Y comienzas a vivir delante de Dios Como si nunca hubieras pecado Ese es el poder de la sangre de Cristo Amén Ahora escuche esto El verso 22 dice Que cuando esta mujer cananea Se le acercó a Jesús Le dijo Señor Hijo de David Esto es muy interesante Me tengo que detener aquí Pastor Josué Tengo que detener aquí Porque tengo que explicar esto Me tengo que detener aquí Le dijo Señor Hijo De David Esto es bien interesante Por varias razones Número uno Porque ella era cananea Ella no era judía Y el título Hijo de David Es un título conocido solamente Por los judíos Porque hijo de David Es el título De quien Del Mesía Del Mesía How is it That this woman knows About a prophecy That says That a Messiah Would come She's not you How does she know She calls him Son of David Lo llama Hijo de David Hijo de David Hijo de David Hijo de David Es el título Mesiánico De Jesús Ningún judío Llama a nadie Hijo de David A nadie ¿Por qué razón? Porque si un judío Te dice a ti Hijo de David ¿Sabe lo que Él está diciendo? Que tú eres El Mesía Para un judío El título Hijo de David Está reservado Solamente Para el Mesías Para más nadie Y por eso es que Ellos no le llaman a nadie Hijo de David Porque para un judío El decirle a alguien Hijo de David Es implicar Que esa persona Es el Mesías Y como tú no eres El Mesías A ti no te van a llamar Hijo de David ¿Eh? Pero esta mujer Cananea Le dice a Jesús Señor Hijo de David Hijo de David Vamos de nuevo Hijo de David Es el título Mesiánico Mesiánico ¿Ah? Y Mesías Se traduce Literalmente Como Libertador Vamos de nuevo Vamos de nuevo Vamos de nuevo Que bueno está esto Hermano Usted anda medio dormido Pero yo me estoy gozando Este sermón solito Aquí arriba Yo solito Aquí arriba Señor Hijo de David Señor Mesías Y Mesías Se traduce Como Libertador Savior Or Deliverer ¿Si? Entonces cuando tú Miras bien Y analizas Lo que esta mujer Está hablando Llamando a Jesús Fíjate bien Si a usted Se le daña El carro Hermano A quien usted Busca Un mecánico Si Si usted Se le daña La plomería De su casa A quien usted Llama A un plomero Si usted Está enfermo A quien usted Busca Médico Si usted Tiene problemas Legales Usted busca A quien Para que lo Defienda Un abogado Pero si tu problema Es un demonio Oh no, no, no Pero no me escucharon No me escucharon Usted no me escuchó Mírame, mírame Vamos a darle vuelta A esto Vamos a darle para atrás A esto Si tu problema Es el carro A quien llama Si tu problema Es la salud A quien busca Si tu problema Es con la ley A quien busca Si tu problema Es la plomería De la casa A quien busca Pero si tu problema Es un demonio Tú no necesitas Tú no necesitas Un médico No necesitas Un psiquiatra No necesitas Un abogado No necesitas Un plomero No necesitas Un mecánico Si tu problema Es un demonio Tú lo que necesitas Es un libertador Y como el problema De esta mujer Era que su hija Estaba atormentada Por un demonio Ella no le dijo Señor mecánico Ella no le dijo Señor doctor Ella no le dijo Señor psicólogo Señor abogado Ella le dijo Señor libertador Porque tu llamas Aleluya 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 Porque tu llamas A la gente De acuerdo a lo que tu necesitas Que ellos sean para ti Por eso es que en el antiguo testamento Dios le dio Distintos nombres Por el cual quería Que el pueblo clamara A él Usted no me está viendo Aleluya Dios le da distintos nombres Por el cual Él quería Que el pueblo clamara Y le dice a Moisés Moisés yo quiero Que tu le digas al pueblo Que yo soy suficiente Para ellos Ellos no tienen nada Que buscar en Egipto Ellos no tienen nada Que desear Yo soy suficiente Dile que yo soy suficiente Por eso a mi me da tanta tristeza La gente que se aleja del Señor Porque sabes que es lo que ocurre Cuando tu te alejas del Señor Que cambia a una fuente de agua viva Por una cisterna rota Que no tiene agua Amén Pero Dios le dice Al pueblo Clama a mi De acuerdo a tu necesidad Si necesitas Si estas confundido Clama Jehová Chalón Yo soy tu paz Si necesitas sanidad Clama Jehová Rafa Yo soy tu sanador Si necesitas Si estas en guerra Y estas en batalla Clama Jehová Nisi Yo soy tu estandarte Yo soy tu bandera Levanta la mano Levanta la mano Y unifica a Dios En la noche de hoy Y si estas En un momento de tu vida Aleluya Donde sientes que todo es imposible Donde sientes que nada Se puede lograr Clama a Jehová A El Shaddai El es el todopoderoso Tu tienes un Dios Que es todopoderoso Aleluya Esta mujer Oye bien Llama a Jesús De acuerdo A lo que ella necesitaba Que Jesús fuera para ella She calls him According to what she needed him to be For her daughter She says My daughter Does not need a doctor My daughter Does not need a lawyer My daughter Needs a deliverer Señor Libertador Señor Libertador Hermano mio Usted no tiene nada Que buscar Nada que buscar Fuera de Dios Dios es suficiente Para todo lo que tu necesites Para todo ¿Cuantos dicen Dios es suficiente? Dios es suficiente para todo lo que tu necesites Aleluya Y luego le dice Jesús Le dice a esta mujer Aleluya Perdón Esta mujer Le dice a Jesús En el mismo verso 22 Todavía estoy en el verso 22 Le dice Señor Hijo de David Señor Libertador Ten Misericordia De mi Ten misericordia De mi Es interesante Que usted note La actitud Con la que esta mujer Llega donde Jesús The attitude Where she Approaches Jesus Con la actitud Que ella llega Fíjate bien Que ella no llega Con arrogancia She doesn't come With pride She doesn't come Demanding Either For some reason A lot of us That have been A long time In church We become demanding Oh no lo entendió Pues se lo voy a decir En español Tranquilo Por alguna razón Nosotros los que llevamos Mucho tiempo en la iglesia Venimos delante de Dios Con exigencia Como si Dios Nos debiera algo Como si Dios Nos debiera algo Los que llevamos Mucho tiempo en la iglesia Sabe una cosa Bien interesante Que hay gente Que lleva tanto Y tanto tiempo En la iglesia Que ya no saben Ni para lo que vienen There's people That have been So long in church They don't even know Why they come here anymore They just come Why are you going Tomorrow to church Why? Because it's Sunday Why else would I go? There are people Been in church For so long They don't even know Why they come anymore Hay gente Que llevan tanto tiempo En la iglesia Que ya no saben Ni para lo que vienen They just come Pero esta mujer Fíjese la actitud Con la que ella Se acerca a Jesús No se acerca Exigiéndole No se acerca Demandándole No se acerca Como que ella Tiene derecho Se acerca Con una actitud De humildad Se acerca Pidiendo misericordia Hay muchos de nosotros Que ya no pedimos Con misericordia Muchos de nosotros Pedimos como niños Malcriados Si o no Yo soy tu hijo Tú me tienes Que dar una casa Yo soy tu hijo Tú me tienes Que dar un marido Yo soy tu hijo Tú me tienes Que dar un trabajo Yo soy tu hijo Tú me tienes Que dar un carro Yo soy tu hijo Tú me tienes Y Dios te dice Espérate un momento Tú eres mi hijo Pero yo no tengo Que nada Todo lo que te doy Te lo doy Por mi pura misericordia No es porque tengo Es por mi misericordia Cuando están conmigo Yo quiero ver Las manos De los que están conmigo Esta noche La actitud Con la que ella Llega a Jesús Es una actitud De humildad She comes humbly Before the Lord She doesn't come Saying Lord I demand You heal my daughter She says Lord Have mercy on my daughter Llega con humildad Ante Jesús Aleluya Llega con humildad Sabiendo 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 Que la misericordia De Dios Se extiende Aún mucho más allá De lo que la gente Piensa Oye a ver Y comenzó Ella Ten misericordia De mi Ten misericordia De mi Ten misericordia De mi Le gritaba Ten misericordia De mi Hermano Lugo Eso no lo dice allí No lo dice Pero lo implica Hermano Lugo Y como usted lo sabe Bueno muy sencillo Porque llegó el momento En que los discípulos Se molestaron Y si se molestaron No fue porque Le dijo una vez Si o no Fue porque La mujer siguió Que Y Jesús sigue caminando Imagínese esto Mira el cuadro Jesús Caminando Los doce Detrás de él Y una mujer Desesperada Gritando Ten misericordia De mi Ten misericordia De mi No te vayas Ten misericordia De mi Hermano Tu sabes cual ha sido El problema De la iglesia En América Que la iglesia En América Ya no está hambrienta Ya no está desesperada Estamos como Estamos Estamos sumamente cómodos Estamos sumamente cómodos Ve Estamos sumamente cómodos Porque tenemos buen templo Tenemos buena iglesia Tenemos buenas facilidades Tenemos cinco vanes Y estamos bien cómoditos Y tenemos ventadas Y simplemente venimos al culto Y si el predicador Está demasiado largo Ay Dios mío Cuando irá a terminar Ay yo no sé Por qué el pastor Invito a este hermano Para acá Mejor que pase ocho años Más y que no venga Ay yo no me explico Por qué Este tan largo Este servicio Y tú sabes por qué Tú sabes por qué Y después la gente dice Ay yo me acuerdo Cuando antes Dios se movía Ay yo me acuerdo Aquellos cultos de antes Que Dios hacía milagros Y por qué no lo hace ahora El problema no es Dios El problema es que la iglesia Ya no tiene hambre de Dios Cuando fue la última vez Que tú tuviste hambre de Dios Cuando fue la última vez Que tú viniste desesperado Delante Oh mi alma adora La gloria de Dios En el día de hoy La última vez Que tú viniste desesperado Y tú dijiste no, 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 no No importa quién me esté mirando Yo estoy desesperado Y te tiraste de rodillas Y dijiste Señor Que me vea Que me vea Yo necesito un milagro I need a miracle And I need it right now Yo quiero ver a alguien Que todavía tenga Desesperación por Dios Aleluya Aleluya ¿Por qué cree usted Que nuestros servicios de oración Son los menos atendidos? Because people are not hungry For God anymore We're not desperate for God anymore We're desperate for success We're desperate for titles We're desperate for money But we're not desperate for God anymore Si tú buscaras de Dios Como buscas un trabajo nuevo Amén Tu vida espiritual Estuviera acá arriba Oh, que no me está oyendo Yo quiero ver si alguien Me está oyendo En esta tarde Aleluya My God, my Lord My God Mira hermano mío Mira hermano mío Mira hermano mío No se meta con alguien Que está desesperado Por favor Don't make that mistake Don't mess with somebody Who's desperate Don't mess with somebody Who's desperate That'll be the biggest mistake You'll ever make in your life No te meta con alguien Que está desesperado Porque mientras tú estás allí Todo refinado Moviendo la mano así De esta manera Para que Impresione a la gente De cómo tú adoras a Dios De cómo tú glorificas a Dios Y moviendo la mano No, no, no El que está desesperado Anda ya todo estrujado Con la corbata así Y ya está Anda todo sudado Pero está desesperado Diciendo Señor yo te necesito Señor yo necesito un milagro Señor yo necesito Que tú salves a mis hijos Señor yo necesito Que tú salves a mi familia Habrá alguien Aquí esta noche Que está desesperado Por un milagro Yo quiero saber Aguanes no Yo quiero saber Yo quiero saber Habrá alguien En este altar Que está desesperado Por un milagro Habrá alguien Acá está Vasal Y acá está Levanta la mano Que aquí está La gloria de Dios Levanta la mano Aquí está el Espíritu Santo Se ha activado La unción del Espíritu Santo Habrá alguien Que está desesperado Que está desesperado Acuérdate Sacúdate Recibe 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 ahora Alguien que está desesperado Yo quiero ver la gente Que está desesperada Por Dios Yo quiero ver la gente Que necesita Aleluya Recibe el milagro Que viniste a buscar Recibe el milagro Que viniste a buscar Recibe el milagro Que viniste a buscar Recibelo Ahora Aquí está la gloria de Dios Levanta la mano arriba Gente que está desesperada Por Dios Gente que necesita Un milagro Gente que necesita Un milagro Gente que está desesperada Yo quiero escuchar Yo quiero escuchar La alabanza De alguien Que está desesperada Por Dios ¡Gloria! 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 ¿Sabes? ¿Sabes cuándo llegan Los avivamientos? No cuando llegan Los evangelistas Los avivamientos llegan Cuando el pueblo Está desesperado Por Dios Como el siervo brama Por las corrientes De las aguas Así clama por ti ¡Oh Dios! ¡Clama iglesia! ¡Clama iglesia! ¡Clama con todo lo que tienes! ¡Hace falta dos o tres mujeres cananeas! En nuestros servicios Hace falta dos o tres mujeres cananeas En nuestras iglesias Gente que tenga hambre de Dios Gente que esté desesperada por Dios Somebody who's desperate for God Somebody who's hungry for God Somebody who's on fire for Jesus And this woman kept on shouting And this woman kept on screaming My God And I'm gonna keep on shouting And I'm gonna keep on shouting La gente dice Hermano fíjese que No hay que gritar tanto Dios no es sordo Es cierto Dios no es sordo Pero tampoco es nervioso Así que yo voy a gritar I'm gonna shout to the Lord Cause I don't know about you But I can't leave this house Without a miracle tonight I don't know about you But I cannot leave this church Without a miracle I'm gonna keep on shouting I'm gonna keep on crying out I'm desperate I'm desperate Estoy desesperado Desesperado por Dios Déjame explicarte algo Déjame explicarte algo Hay gente que Hay gente que te miran todo enojado Todo enojado, eh Te miran todo enojado Porque tú siempre te estás poniendo de pie Porque tú siempre estás aplaudiendo Porque tú siempre estás gritando Gloria a Dios Y porque tú siempre estás aplaudiendo Y te miran así serio And they're looking at you all serious Because you're shouting And they're looking at you And they're saying I don't know why he's always standing up I don't know why he's always shouting I don't know why he's always clapping Yo no sé por qué siempre está aplaudiendo Y yo no sé por qué siempre está Déjame explicarte algo Mi querido hermano Con mucho respeto En el Señor Déjame explicarte algo Si Dios Si Dios Hubiera hecho en ti Lo que hizo en mí Si Dios Hubiera roto las cadenas en ti Que rompí en mí Tú no me estarías criticando Tú estuvieras al lado mío Aplaudiendo Estuvieras al lado mío Gritando Estuvieras al lado mío Celebrando Alguien que celebre Lo que Dios hizo en ellos Alguien que celebre Lo que Dios hizo en ellos Alguien que celebre Que celebre Alguien que celebre Alguien que celebre Lo que Dios hizo en ellos Diez años atrás Lo perdido que yo estaba Lo hundido que yo estaba Y ahora mira lo que ha hecho Dios en mi vida Yo tengo que aplaudir Yo tengo que gritar Yo tengo que adorar Yo tengo que exaltar No me puedo quedar callado No me puedo quedar callado No me puedo quedar callado If you only knew If you only knew Why I'm shouting tonight If you only knew Why If you only knew You know why I'm shouting tonight Because I shouldn't even be In church tonight I should be in a cemetery I should be in jail I should be in a hospital I gotta shout Because Jesus set me free I gotta shout Tengo que gritar Porque Cristo me hizo libre Yo quiero ver la gente Que Cristo nos hizo libre Todo aquel que Cristo Lo haya hecho libre Que grite gloria a Dios Cristo me hizo Cristo me hizo Cristo me hizo Cristo me hizo Adora a Dios con todo lo que tiene Adora a Dios con todo Si Cristo te hizo libre 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 If you only knew What the Lord did in my life if you only knew how he saved me if you only knew where he brought me from hallelujah toca a tu vecino y dile mira lo que ha hecho Dios touch your neighbor tell him look what the Lord has done 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 mira lo que ha hecho Dios mira lo que ha hecho Dios hoy voy a celebrar por lo que hizo Dios voy a celebrar por lo que ha hecho Dios en mi vida voy a celebrar por lo que ha hecho Dios hermano se ha desatado la gloria de Dios en esta casa cayó el poder de Dios cayó, cayó, cayó la gloria de Dios cayó el poder del Espíritu Santo recibe ahora, recibe ahora suéltate, recibe look what the Lord has done mira lo que ha hecho el Señor ahora va a salir aquí look what the Lord has done she was desperate she was desperate she was desperate la próxima mañana cuando usted venga al culto venga con hambre de Dios no venga a lucir los zapatos no venga a lucir el saco la corbata venga con hambre de Dios venga con hambre con hambre de Dios venga con hambre de Dios esta mujer tenía hambre de Dios she was a Canaanite woman but she was hungry for God she was hungry for God tenia siéntese dos minutos que voy a terminar siéntese dos minutos que voy a terminar aleluya tenía hambre de Dios me regala cinco minutos más lo dejo hasta aquí she was hungry for God from time to time we need people who are hungry for God in our churches de tiempo en tiempo necesitamos gente en la iglesia que tenga hambre de Dios porque nosotros los más viejitos nosotros los más viejitos nosotros los más viejitos a veces nos volvemos conformistas y de vez en cuando Dios tiene que traer una ola de gente que tiene hambre de Dios a generation who's hungry for God they don't want entertainment they don't want entertainment they just want the spirit of God no quieren entretenimiento quieren el espíritu de Dios vamos acá estaba desesperado desesperada le dijo Señor ten misericordia de mi y en el verso 24 Jesús se detiene y sabe lo que dice Jesús no le habla a ella le habla a quien a los discípulos porque los discípulos le dijeron if you're not gonna help her send her away ok you have no idea how bad this is for our image y la mayoría de ustedes están diciendo hermano por favor no traduzca eso pero lo voy a traducir Mateo dijo Señor tú no tienes idea lo malo lo feo que esto se mira para la imagen de nosotros y como le dije anoche al final del día lo importante no es lo que la gente piense de ti lo importante es lo que Dios piense de ti esto lo digo dentro del contexto correcto esto lo digo dentro del contexto correcto y ahora ahora Mateo le dice despídela si no la vas a ayudar despídela y Jesús se detiene le dice a Mateo yo no he venido sino a los perdidos de la casa de Israel pero si tú notas bien y lees la historia te vas a dar cuenta que tan pronto Jesús te dice eso Jesús dice eso yo no he venido sino a la casa perdida de Israel esta mujer se postra delante de Jesús se postra y le dice Señor socórreme deme un sinónimo de socórreme para socórreme auxíliame ayúdame Señor ayúdame sé que no estoy bien pero ayúdame sé que te he fallado pero ayúdame sé que no estoy en orden pero sé que he pecado pero sé que no estoy bien contigo pero sé que no me estoy congregando pero sé que he dejado de venir a la iglesia pero lo he perdido todo pero no me queda nada pero no tengo dinero pero no tengo trabajo pero alguien se debe levantar la mano y decir ayúdame soy pastor pero soy evangelista pero soy misionero pero soy un predicador pero la mujer dijo ayúdame por favor ayúdame y si no te ha llegado el momento te aseguro que te llegará si no te ha llegado el momento te aseguro que te llegará el momento en que tendrás que postrarte de rodillas y decirle señor ayúdame pero fíjate bien hay algo bien interesante que cuando Jesús habló aunque no le habló a ella esta mujer inmediatamente le pidió ayuda ¿sabe por qué le pidió ayuda? le pidió ayuda porque esta mujer comprendió que aunque Jesús no había dicho lo que ella quería escuchar pero el mero hecho de que Jesús habló le dio a entender a esta mujer que todo el tiempo Jesús la había estado escúchame bien escúchame bien Dios me trajo aquí esta noche a decirte Dios me trajo aquí esta noche a decirte que Él te ha escuchado a usted no le da paz saber eso a usted no le da alegría saber eso tal vez no me dio lo que yo le pedí pero me escuchó tal vez no me dijo lo que yo quería oír pero toca a tres personas por favor toca a tres personas Dios te escuchó 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 te escuchó el Señor varón te escuchó varón el Señor me dice que te diga Él fue el que te trajo aquí Él fue el que te trajo aquí hoy para que sepa que Él te ha escuchado tu oración tu oración ha sido oída tu oración ha sido escuchada Dios me trajo esta noche a decirte Él te escuchó Él te escuchó cuántos creen que Dios los ha escuchado cuántos creen que Dios los ha escuchado te escuchó te escuchó te escuchó te escuchó y cuando y cuando Él se postra ante Jesús oiga bien porque ya es el final del sermón Jesús le dice yo quiero ayudarte yo quiero ayudarte de verdad que sí trust me I want to help you I would love to help you I would love to help your daughter a mí me encantaría ayudarte a ti y ayudar a tu hija but you know what you're gonna have to wait ¿cómo? sí tú vas a tener que esperar porque el pan no es para los extraños el pan el pan eso es pan ¿verdad? just making sure brother escuche esto por favor porque te aseguro que la próxima es que comas pan te vas a acordar de este sermón te lo aseguro Jesús le dice I would love to help you I would love to help you I would love to hook you up sister a mí me encantaría ayudarte me encantaría ayudarte pero sabes qué el pan no es para los extraños el pan es para los hijos and last time I checked last time I checked you're not part of my family yet you're not part of my family yet tú sabes cuando vinimos a ser parte de la familia a usted no me está oyendo hermano yo sé que nosotros los latinos nos encantaría que la Biblia dijera que la salvación viene por los latinos pero por más que nos encantaría la Biblia dice que la salvación viene por los judíos entonces nosotros tampoco éramos de la familia I wasn't a part of the family yet yo no era parte de la familia todavía mucha gente lee este versículo y lo malinterpretan y yo lo he escuchado hasta por la radio por la televisión desde los altares que la gente dice que Jesús insultó a la mujer que Jesús la insultó y la llamó perrilla porque el verso dice el pan no se le echa a los perrillos pero yo quiero que usted entienda que Jesús está hablando dentro del contexto cultural en el que él vivía y la frase el pan de los hijos no se le da a los perrillos eso no era una ofensa eso era un refrán usted sabe que nosotros tenemos refranes ¿verdad que sí? dime con quien anda y te diré quien eres el que buen árbol se arrima son refranes no es que usted está insultando a nadie Jesús no la está insultando eso simplemente era un refrán que significaba escucha lo que significa eso es significaba que tú no vas a dejar a tus hijos sin comer para darle a un extraño o sea lo que Jesús está diciendo es primero déjame darle de comer a quien a mis hijos y si sobra algo te doy a ti la mujer lo miró y dijo yo he visto a tus hijos I've lived among your children and I've seen what your children have done with the bread you have given them la mujer dijo yo he vivido con tus hijos y yo he visto lo que tus hijos han hecho con el pan que tú le has dado tú le has dado pan a tus hijos y ellos no lo han que no lo han valorado because when you have a little bit too much of something you stop appreciating it and look at how everybody's getting all depressed because they don't have money you want to know why you don't have money cuánto te costó el reloj que tiene cuánto te costó los zapatos que tienes tú sabes por qué ahorita no tienes dinero porque cuando lo tuviste no lo supiste administrar y a veces cuando tenemos mire a veces cuando tenemos demasiado de algo no lo valoramos por eso yo dije anoche que tú nunca sabrás cuánto vale Dios para ti hasta que Dios no sea lo único que te queda hermano Lucas porque usted se atreve a hacer esa declaración tan atrevida bueno te voy a explicarte porque la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron para ellos vino que el pan y que hicieron con el pan lo rechazaron y sabe lo que dijo la mujer la mujer dijo aunque sea escuche bien esto aunque sea una migaja aunque sea una migaja dámela yo conozco a su pastor de muchos años cuando los dos estábamos jóvenes los dos y su pastor es uno de los pocos que yo conozco que no se han olvidado cuando lo único que había eran migajas no había mucho dinero no había muchos recursos no había multitudes solo había migajas y aquí es que está el detalle a ti te enseñan que las migajas no ¿verdad que sí? ¿verdad que eso es lo que nos enseñan? hermano usted rechace las migajas hermano las migajas no son para los siervos de Dios eres un apóstol tú no puedes tener migajas pues ¿sabes algo? ¿sabes algo? que antes de yo ser el apóstol si así es que me quieres llamar a mí no se me puede olvidar cuando todo comenzó no había dinero no había carro no había compañías no había nada yo quiero saber si en esta noche aquí hay por lo menos cinco personas que se acuerdan cuando lo único que tenían era migaja aplausos 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 y aquí es que está la enseñanza de esta mujer la mujer dijo no es que quiero migaja es que si por ahorita lo único que me va a tocar es una migaja es una migaja dámela que yo te voy a demostrar a ti que con una migaja yo voy a hacer más que lo que ellos han hecho con todo el pan que tú le has dado aplausos aplausos compro un edificio dame la migaja que con la migaja levanto una iglesia poderosa ¿sabes cuál es el problema? que todos queremos el pan pero Dios te dice no el pan no viene primero primero se me eres fiel con la migaja porque si en lo poco eres fiel en lo mucho te pondré levanta la mano aplausos aplausos aleluya aplausos aplausos aleluya aplausos aplausos y esto es lo que mucha gente no te enseña aplausos porque te dicen que de la noche a la mañana Dios te va a poner allá arriba y te va a dar millones de la noche a la mañana it doesn't work that way itarabashanalai and I don't know if you're too big now to remember how it all began yo no sé si tú eres demasiado grande para ahorita acordarte como todo empezó ¿tú te acuerdas cuando no había nada? ¿tú te acuerdas cuando no había nada? ¿te acuerdas cuando no había nada? Roger ¿te acuerdas cuando no había nada? te estoy hablando de nada solo tú y tu familia nada ¿eh? y a veces la prosperidad le da amnesia a la gente por eso esa amistad dijo no me des demasiado ¿por qué? ¿por qué? que después me olvido de ti y yo no estoy en contra de que Dios te prospere esta iglesia yo la he visto prosperar pues yo he sido parte de la historia de esta iglesia tal vez usted es la primera vez que me ve pero no yo vine aquí mucho antes que alguno de ustedes y yo he visto como Dios ha bendecido la Biblia yo he visto como Dios ha prosperado este ministerio y voy a ver como Dios te va a prosperar a ti y voy a ver como Dios te va a prosperar a ti y voy a ver como Dios te va a prosperar a ti pero antes de que Dios te prospere tienes que ser fiel con lo poquito tienes que ser fiel con lo poco 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 levanta la mano y grita gloria a Dios levanta la mano y grita gloria a Dios en lo poco fuiste fiel en lo poco fuiste fiel en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré Aleluya alguien que grite gloria a Dios do you still remember when you had nothing do you still remember when all you had was a crumb all you had was a crumb and you said Lord I'm going to be faithful anyways Lord I'm going to be faithful anyways no tengo mucho pero voy a ser fiel amada iglesia no es que Dios te va a tener toda la vida con migaja no pero en lo que te llega el pan en lo que llega el pan sé fiel con la migaja sé fiel con lo poquito yo he visto gente con migaja construir templos sin un centavo en el banco con nada con nada y todo el mundo le dice eso no se puede hacer para eso necesitan mucho y tú le has dicho no no necesito mucho lo que necesito es una migaja y la ayuda del Señor tú solamente mira todo lo que voy a hacer con una migaja nuestro ministerio mañana le voy a enseñar una pena que usted no va a estar mucho de usted no va a estar mañana pero mañana le voy a enseñar las misiones que nuestro ministerio está realizando y nuestro ministerio ahorita está construyendo casas en Centroamérica no un concilio no nuestro ministerio y sabes con qué estamos construyendo las casas a pastores con migaja pero escucha bien escuchame bien escucha bajito bajito escuchame bien Chano si con una migaja construí una casa cuando me llegue el pan te levanto una urbanización completa pero la gente dice yo no quiero migaja porque yo soy hijo y a mí me tienen que dar pan y Dios te dice yo tengo pan para ti y te lo quiero dar pero no te lo voy a dar hasta que yo no vea que tú eres fiel con la migaja cuando tú seas fiel con la migaja prepárate prepárate que te va a llegar el pan hermano yo tengo que felicitar al pueblo latino no solo en este país no solo en este estado sino en todo el país porque yo he visto al latino llegar aquí sin nada estoy hablando sin nada y aquí Dios le ha dado familia le ha dado hijos le ha dado trabajo y los ha bendecido y cuando yo los miro yo digo Dios mío y todo eso ¿cómo lo hicieron? con migaja en los pocos fuiste fiel en los pocos fuiste fiel y si eres fiel en los pocos prepárate toca a cinco personas y dile prepárate 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 porque ya mismo llega el pan 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 prepárate Ya mismo llega el pan Ya mismo llega el pan Levanta la mano Y alaba la gloria de Dios Ya mismo llega el pan Pero Dios te dice hoy Séme fiel primero Con lo poquito Con lo poquito Mujer Grande es tu fe Hágase contigo Como quieres Hágase contigo Como quieres Con una amiga Esta mujer Libertó a su hija She delivered her daughter With a crumb Libertó a su hija con una amiga Stop complaining About the little things you have And start using them And start using them To do great things For God's glory Deja de quejarte Por lo poquito Por lo poquito que tiene Y usalo Porque sabe lo que yo he descubierto Que Dios no necesita mucho Para hacer cosas grandes Yo he visto a Dios Hacer cosas grandes Hacer cosas grandes con algo pequeño Alimentar cinco mil hombres con dos panes y cinco pececillos Él es el Dios Él es el Dios de la multiplicación Él es el Dios Levanta la mano Levanta la mano Levanta la mano Glorifica a Dios Levanta la mano Glorifica a Dios Yo he visto a Dios Multiplicar Hacer con lo poco Hacer mucho Con lo poco Y hoy Dios está a punto De hacer un milagro De multiplicación En tu vida Un milagro Un milagro De multiplicación Un milagro De multiplicación Un milagro De multiplicación Un milagro De multiplicación Yo declaro En el nombre de Jesús Yo declaro En el nombre de Jesús Yo declaro Un milagro De multiplicación En tu vida De Dios De la cosa grande Whatever you have It might not be much But whatever it is Give it to the Lord And watch Him Multiply it El que tenga oídos Oiga lo que el Espíritu Ha dicho a la iglesia Amén Cierre sus ojos Por favor Aleluya Aleluya Esta es una noche Esta es una noche Esta es una noche Muy especial Y es una noche En que Dios Ha separado Para bendecirte Pero para darte El mayor regalo Que tú jamás Podrás recibir ¿Sabes cuál es? La salvación De tu alma Tonight Tonight Esta es una noche Esta es una noche Esta es una noche Que el Señor Chose To give you The greatest gift Of all Es not a million dollars Es not a new house Es la salvación Of your soul That's the greatest gift You can ever receive Ese es el mayor regalo Que tú podrás recibir Por eso Ahorita mismo Necesito Que todos los ujieres O los diáconos Como le llamen acá Tengan sus ojos abiertos Todos los que son diáconos ujieres El pueblo Cierra sus ojos conmigo Para interceder Porque ahora llega un momento Muy determinante Ahorita yo quiero Que todo el mundo Baje sus manos Todo el mundo Baje sus manos Por favor Baje las manos Todo el mundo Baje las manos Y ahorita voy a hacer Una invitación Muy importante La invitación más importante De este servicio Si en medio De todo este pueblo Tan numeroso Que hay aquí esta noche Hay alguien Que no ha recibido A Cristo Como el salvador De su vida Hay alguien Que le sirvió Al Señor Por un tiempo Pero por la razón Que sea Se alejó Del Señor Escúchame bien Lo importante No es Porque te fuiste Lo importante Es Que regreses Y por eso Esta noche Yo quiero invitar Si hay alguien En medio De nosotros Y quiero la mayor Comunión posible Si hay alguien En medio De nosotros Que en esta noche Dice Manolo Yo no puedo cambiar Mi pasado Pero voy a cambiar Mi futuro Hermano Lugo No puedo cambiar De donde vengo Pero voy a cambiar Hacia donde voy Si hay alguien Here tonight That says Manolo Lugo I can't change Where I came from But I'm gonna change Where I'm going Si hay alguien En medio Del pueblo Que desea Recibir A Cristo Como el salvador De su vida Yo le voy A pedir Dios bendiga Esta hermanita Que ya viene Que Dios Te bendiga Hija El Señor Te recibe Con los brazos Abiertos Yo le voy A pedir A toda Aquella persona Bajito Bajito Síguelo Pero más bajito Que me oiga yo Que en esta noche Quiere decir Abro mi corazón Para recibir Al Señor Yo quiero Que me levante La mano Donde quiera Que esté Que me levante La mano Bien alta Por favor Que me levante La mano Bien alta Por favor Aquí hay un jovencito Que levanta la mano Uno de los diáconos Que me lo vaya a buscar Que me lo vaya a buscar Alguien que levante La mano Y diga Manolugo Yo quiero Recibir A Jesús Como mi salvador Manolugo Yo me quiero Reconciliar Levánteme la mano Donde quiera Que esté Por favor Levanta la mano Alta Y yo voy a enviar A alguien A buscarte Yo voy a enviar A alguien A buscarte Aleluya Levanta la mano Me quiera que estés No, no No te estoy Invitando A una religión Te estoy Invitando A una relación Personal Con Cristo I'm not Inviting you To a religion I'm inviting you To a personal Relationship With Jesus With Jesus Christ And I just want You to raise Your hands Wherever you are And I'm going To send Somebody To get you I'm going To send Somebody Voy a enviar A alguien A buscarte Habrá alguien Más que dice Yo quiero Recibir a Cristo Hermano Yo no me puedo Ir de aquí Sin Jesús Hermano Lugo Yo no me puedo Ir de aquí Sin Cristo En mi corazón Yo no me puedo Ir de aquí Sin Jesús En mi corazón A los hermanos Que están acá Si al lado Suyo O cerca De usted Hay algún amigo Hay alguien Que no conoce De Jesús Acérquesele No lo obligue Pero acérquesele E invítelo A pasar Dígale Porque esta noche Usted no recibe A Cristo Como un salvador Porque esta noche No abre tu corazón Esta es la mejor noche Para tu recibir A Cristo Como el salvador De tu vida Esta es la mejor noche Voy a dar cinco segundos más Y termino Cinco últimos segundos Cinco últimos segundos Hay alguien que levante la mano Y diga yo Yo voy a recibir a Cristo Hermano Yo necesito a Cristo En mi vida Yo necesito a Cristo No una religión Lo que necesito es a Cristo A Cristo A Cristo Que me cambie A Cristo Que me ayude Solo levanta la mano Donde estés Solo levanta la mano Donde estés Aleluya Cuatro segundos Tres segundos Dos segundos Avanza Que el tiempo se acaba Avanza Que el tiempo se acaba Un segundo Un segundo Aquí hay otra vida Por favor Las hermanas diáconas Las ujieras Las ujieras Por favor Ahí hay una vida Que levanta la mano Vaya búsquela Y tráigala acá Dios bendiga esa damita Alguien más Un segundo Y se acaba el tiempo Un segundo Y se acaba el tiempo Aquí hay una damita Yo la voy a buscar No se preocupe hermano Yo la voy a buscar Venga conmigo Venga 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 Ese quiere reconciliar Venga Que yo la voy a traer Cuántos alaban La gloria a Dios En el día de hoy Esa ven Reconcíliate con Jesús Reconcíliate Cuántos dicen Gloria a Dios Avanza Aquí hay otra jovencita Tráela aquí Tráela Tráela aquí Aquí hay otra jovencita Cuántos alaban al Señor El pueblo clamando Por aquí viene otro joven Por aquí viene otro joven El pueblo clamando Ven por aquí hijo El pueblo orando El pueblo intercediendo El pueblo clamando Clamando ahí por las almas Alguien más Alguien más que dice Hermano Lugo Hermano Lugo Yo necesito a Jesús Yo necesito a Jesús Yo necesito a Jesús Hermano Lugo Yo necesito a Jesús Yo necesito a Jesús Yo no me puedo ir de aquí Sin Cristo esta noche Habrá alguien más Habrá alguien más Alguien más En este último segundo Alguien más En este último segundo Alguien más Que dice Yo quiero reconciliar mi vida Aquí viene este joven Que Dios te bendiga hijo Que Dios te bendiga hijo Alguien más Aleluya Aleluya Cristo puede cambiar tu vida No te vaya de este lugar Sin Jesús Don't leave this place Without Jesus In your heart My God He loves you You have no idea How much He loves you And it doesn't matter Where you come from All that matters Is where you're going After tonight Lo que importa Es a donde vas Después de esta noche Habrá alguien más En este último segundo Habrá alguien más Que dice Habrá alguien más Que dice Este es mi momento Este es mi momento Este es mi momento De nacer de nuevo Gloria a Dios Que bueno es el Señor hermano Cuantos dicen Gloria a Dios Amén Amén Si no hay nadie más Oremos Párame todo Por favor Gloria a Dios Maravilloso Oremos Yo le quiero pedir A todos los que están Aquí enfrente Yo le quiero pedir A todos los que están Aquí enfrente Ahorita Que cierren sus ojos Que inclinen Su rostro Vengan a aceptar Por primera vez O a reconciliar Con el Señor Cierren sus ojos Inclinen su rostro Y diga Diga conmigo Esta oración Diga conmigo En voz clara Y fuerte Diga conmigo Señor Jesús Reconozco Que sin ti No puedo Seguir viviendo Perdona Todos mis pecados Escribe mi nombre En el libro De la vida Y ayúdame Para que jamás Me aparte de ti Entra en mi corazón Y cámbiame Acepto Y recibo Tu perdón Y declaro Que tu sangre Me limpia De todos De todos mis pecados Amén Amén Si hiciste esa oración De corazón Tus pecados Te han sido perdonados Cierra tus ojos Vamos a orar Todo el pueblo Extienda las manos Hacia acá hermano Extienda las manos Hacia acá Déjeme decirle hermano Que estas Almas que están aquí Ellos son la razón De esta campaña Por eso fue que llegó Tanta gente aquí hoy ¿Sabes? No llegó mucha gente Para que la gente diga Miren que mucha gente Vino a la campaña Amado Lugo No, no, no El propósito de esta campaña Son estas vidas Que están aquí Vamos a orar por ellos hermano Extienda las manos Sobre ellos Hacia acá Y vamos a bendecir Estas almas Para que el Señor Deposite en ellos Espíritus de perseverancia Para que Esta noche No sea simplemente Una noche Emotiva Sino que sea una noche De experiencia personal Y que jamás Se aparten de Jesús Oramos todos hermano Oramos todos Padre Ahora mismo declaramos Tu bendición Y tu gracia Sobre la vida De cada uno Hasta la Basha Y estos corazones Que hoy te reciben Como el Salvador De su vida Espíritu Santo Entra en ellos Entra en ellos Ahora Entra en ellos Y vamos a andar aquí Entra en ellos Ahora Dios mío Entra en ellos Espíritu Santo Toca sus corazones Toca sus vidas Ahora mismo Padre Buen Dios Y vamos a Taracaya Hay ahora Sobre ellos Tu Espíritu Santo Remamacanda Liarosa Liarosa Y ahora En el nombre de Jesús Declaro tu palabra Y declaro Que el que elijo libertare Será verdaderamente libre Padre Tu palabra Que es poderosa Ayúdala Dios mío Ayúdala Espíritu Santo En el nombre de Jesús Dios mío Pido el toque de tu mano Pido el toque de tu espíritu Ahora mismo Padre Sobre ellos En el nombre de Jesús De Nazaret Y Carabasaya Y Tarabasena En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Toca su vida Padre Toca su corazón Que tanto te necesita Tócalo Padre Ahora mismo Espíritu Santo Resta a la Masaya Ahora mismo Jesucristo Reconcílialo con el Padre Reconcílialo Reconcílialo Toca su corazón ahora Toca su corazón ahora Toca Recibe ahora Hijo recibe del Señor Recibe hijo del Señor Recibe ahora Y Carabasaya Recibe ahora Recibe ahora del Señor En el nombre de Jesús Dios mío Oh ahora mismo Yo declaro un milagro Señor Esta mujer Necesita un milagro Yo no la conozco Pero ella necesita Un milagro Padre Ella necesita Un milagro Padre Ahora su corazón está abierto Todos clamando conmigo Por un milagro Todos clamando conmigo Por un milagro Todos clamando conmigo Por un milagro Padre Padre ahora Padre ahora Tócala 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 Ahora Recibe tu milagro Recibe tu milagro Mujer Recibe tu milagro En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Recibe tu milagro Hijo El poder de Dios Está sobre ti Levanta las manos Levanta las manos El poder de Dios Está sobre ti Los ujieres atentos Los ujieres atentos Por favor Atentos los ujieres Hijo El poder de Dios Está sobre ti Esta noche Padre Que jamás Se aparte de ti Que jamás Que jamás Que jamás En el nombre de Jesús Padre Yo declaro tu palabra Como dice el profeta Joel En los posteros días Jóvenes verán visiones Yo declaro tu palabra Sobre esta juventud Yo declaro tu palabra Señora Ahora mismo Sobre estos jóvenes Yo declaro tu palabra Sobre estos jóvenes En el nombre de Jesús De Nazaret Espíritu Santo Espíritu bueno Ahora mismo Toca a estos jóvenes Úsalos padres Úsalos para ganar A esta generación Úsalos En el nombre de Raya Y no más hay aquí Alaya En el nombre de Jesús Dios mío En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Espíritu Santo Levántalo 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 Como un testigo De Jesucristo Levántalo Como un testigo De Jesucristo En el nombre de Jesús De Nazaret Y te pido Que tu poder Y que tu gracia Sean con ellos Por Cristo Jesús